¡Suscríbete al canal! Por un lado, el movimiento palestino Hamas sorprendió al dar a conocer un nuevo programa político en el que atenúa en parte su histórico antagonismo sin concesiones con respecto a Israel. En el documento que el líder de Hamas, Khaled Mechal, dio a conocer los primeros días de mayo durante una conferencia de prensa en Doha, Qatar, se afirma que la organización acepta ahora el establecimiento de un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967, es decir, en el territorio ocupado por los israelíes en la Guerra de los Seis Días. Esta posición parece reconocer de manera implícita la existencia del Estado judío, algo que la plataforma anterior de la organización rechazaba de plano en términos considerados antisemitas. Aclara además que Hamas no busca la guerra con el pueblo judío sino con el sionismo y no menciona a la hermandad musulmana uno de sus apoyos históricos. El documento apareció significativamente dos días después de la reunión que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mohamed Abbas, y líder de la organización palestina rival, Fatah, mantuvo en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. Por eso, parece un gesto que apunta a cimentar la Unidad Nacional Palestina en momentos en que Hamas siente más que nunca el aislamiento de la Franja de Gaza que controla desde 2007, tras los cambios políticos en Egipto y el bloqueo israelí. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, repudió enfáticamente el texto, acusando a Hamas de intentar engañar al mundo, en la medida en que no se formula un reconocimiento explícito del derecho de existencia de Israel. En el caso del Jifolá, de orientación shiita y respaldado por Irán, varios hechos relacionados parecen incrementar las probabilidades de una nueva guerra entre esta organización político-militar libanesa e Israel, tras el cruento enfrentamiento que ambos sostuvieron en 2006. En efecto, en el último mes, Tel Aviv bombardeó posiciones del Jifolá en Siria, donde el grupo mantiene numerosos combatientes en apoyo al gobierno de Bayar el-Azhar. Los ataques israelíes registrados en Palmira y cercanías de Damasco intentan prevenir que la organización islámica se beneficie de su participación en la guerra civil siria, adquiriendo armas avanzadas y experiencia de combate. Por su lado, Jifolá organizó un tour de prensa a lo largo de la frontera entre el Líbano e Israel, intentando demostrar que Tel Aviv refuerza sus defensas en la zona en preparación para el lanzamiento de una eventual ofensiva. Y la recorrida fue interpretada como un mensaje de que el grupo libanés no rehuirá un nuevo conflicto si se produce, aunque la mayoría de los analistas considera que ninguna de las dos partes desea volver a un enfrentamiento a gran escala. Pero no parece pensar lo mismo el ministro de Educación de Israel, el ultraderechista Naftali Benet, quien en marzo amenazó al Líbano con una frase recurrente en el liderazgo israelí, hacer volver a ese país a la edad de piedra si se desata una nueva guerra con Jifolá. A ver Jorge, ¿estamos sobreinterpretando estos movimientos? Quiero decir, hace rato que no hay nada de todo esto afortunadamente y de pronto estamos sobreinterpretando algunos gestos. Más que todo son lecturas y relecturas. Por ejemplo, que jamás hable del Estado de Israel, signifique implícitamente un reconocimiento que es el que hasta ahora no le ha dado. Desde 2007 gobierna la Franja de Gaza. La visita de Mahmoud Abbas al presidente Donald Trump, en realidad para llegar a ningún acuerdo y seguir con esto de un Estado o dos Estados, que es lo que dice Trump, a mí me da lo mismo, pónganse de acuerdo ustedes. Esta es una postura muy de Bush, muy del primer Bush sobre la crisis del Medio Oriente. Pero también aquí hay una interna, y la interna es entre Al-Fatah, que es el partido de Mahmoud Abbas, que es el que gobierna Cisjordania, y Hamas, que se quieran reinsertar hoy a través de Barghouti. ¿Quién es Barghouti? Es alguien que está encabezando las rebeliones en las cárceles, más que todo huelgas de hambre. Es uno de los grandes héroes de ellos, ¿no? Y pertenece a Al-Fatah, y está dentro de Al-Fatah enfrentado con Mahmoud Abbas. La realidad implica que, de repente, si se quieren retomar las negociaciones de 2004, aquellas que quiso retomar Obama y no pudo, bueno, de algún modo los palestinos deberían estar unidos, con una sola posición. Lo difícil es juntar, primero, las dos facciones de Al-Fatah, que son las de Cisjordania, y segundo, Al-Fatah con Hamas, que están absolutamente enfrentados en este momento, pero que hoy tiene esa señal. Pequeñísima señal diciendo algo del Estado de Israel y volver a las fronteras del 67, antes de la guerra de los Eribe. Eso con los palestinos, con el caso de los libaneses, con el caso con Hezbollah, digamos, la situación es otra y está el tema de Siria también de por medio. Y Irán, que es el principal soporte de Hezbollah, que dentro del Líbano, por supuesto, cuyo brazo armado por un lado, brazo político por el otro, hace que Hezbollah, para Europa y para los Estados Unidos, sea una organización terrorista, al igual que Hamas en la Franja de Gaza. Y nosotros estamos también para recomendar cosas, y por eso les recomendamos la serie Fauda, que está realmente muy buena y que habla del conflicto entre israelíes y palestinos de una manera muy inteligente y muy atractiva. De ahí nos estamos yendo a una nueva pausa.